Y bueno, hoy es miércoles y le damos la bienvenida a Ale Padilla. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos en este día. ¿Cómo estás, Ale? Hola, Alejandro. Hola, Álvaro. No, pues gracias a ustedes. Muy buenas noches, Ale. Buenas noches. Hoy les traigo malas noticias, para variar. Les voy a contar sobre la brecha de género en el fútbol mexicano. La verdad es que es un tema sobre el que no hay muchos datos. Para empezar, los clubes obviamente quieren guardar esta información. No la quieren compartir mucho, menos con medios. Pero dentro de lo que está público, encontramos un reporte de la FIFA que nos da un poco de luz sobre lo que pasa en el país. Entonces, si quieren, vemos la cárcel. Qué interesante. Muchas gracias, Ale. La brecha de género sigue existiendo en el fútbol mexicano. Una futbolista profesional mexicana tendría que trabajar alrededor de 7 años y medio para ganar lo mismo que gana un hombre que se dedica a este deporte en un mes. Mientras tanto, un hombre futbolista gana en 8 horas el monto promedio percibido por una mujer al mes. Y la razón no es precisamente que los clubes femeniles no tengan ingresos. De acuerdo con un reporte de la FIFA, los clubes con equipos femeniles en México perciben en promedio 5.4 millones de pesos anuales. 43% de este monto es destinado a salarios de las jugadoras, de acuerdo con esta misma fuente. Pero los clubes varoniles destinan casi el 100% de sus ingresos a los salarios de sus jugadores. Y la razón detrás de esta brecha tampoco es que el fútbol femenil no sea un espectáculo. De hecho, según las estadísticas de la Liga Mexicana de Fútbol, las mujeres anotan más goles que los hombres y reciben menos tarjetas. Lo que es cierto es que la audiencia de los partidos de fútbol femenil es menor a la de la Liga varonil. Apenas una décima parte. Pero el salario promedio de las mujeres equivale a solo 1% del salario promedio de los hombres. Puedes leer la investigación completa con más datos y los testimonios de jugadoras y exjugadoras profesionales de fútbol en México en www.serendipia.digital. Yo soy Alejandra Padilla, directora de Serendipia. Nos vemos la próxima semana aquí con los periodistas de Cinema. Ahorita me pasas la Liga para dársela a Álvaro, que es el que apoya el fútbol. Y este, es un deporte de machos, entiéndelo. No respetan, ¿cómo no? Pues lo acaba de mostrar ahí Ale Padilla. No, 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 a ver, no me, no, no hagas un loret, no hagas un loret, no hagas un montaje, no manipules, no mientas. No, no, por supuesto que la desigualdad en términos salariales, sin otras expresiones, es muy manifiesto en el fútbol. De hecho, hay un solo país, Ale, que recientemente igualó los sueldos de varones y mujeres, precisamente, que hubiera igualdad salarial. ¿Fue a Estados Unidos? Fue a Estados Unidos, sí, hace poco. ¿Y yo lo celebré? Sí, no, sí, lo celebras, pero ahí le das, este, a ver, ¿cuántos juegos de mujeres ves al año? No, casi lo veo jugadas. Ahí está la respuesta, Ale Padilla. Es de los dientes para afuera, no supo cómo ni si contestan, no ha visto ni uno. Tienes que verlos, tienes que apoyar esa industria, también de eso se trata. No, no. En el caso de Díaz, si yo fuera, si yo viera fútbol, a mí no me gusta el fútbol, pero casi ningún deporte, pero si yo fuera fútbol, yo empezaría por ver los juegos de mujeres, a diferencia de otros aquí mismo, en esta misma redacción. Lo que sí es real, lo que sí es real es efectivamente la disparidad. Y en el caso de México es, quizás, de los países más bajos en términos salariados para las mujeres, y la manera, inclusive, en cómo se transportan, en autobús, no en avión, en condiciones muy diferentes a las que inclusive tienen, por ejemplo, los jugadores varones en la liga de ascenso. No en primera división, pagan una miseria, esa es una realidad de las cosas. Sí, tienes toda la razón, Alejandra. No, y además, no solo es que, o sea, el punto de la investigación no es que digamos que ya ganen exactamente lo mismo que los hombres, ¿no? Pero es que muchos testimonios son de mujeres futbolistas que dicen, bueno, yo cómo me voy a dedicar profesionalmente a esto si necesito otro trabajo para pagar, o sea, mi casa, ¿no? Mi comida, hubo jugadoras que nos contaron que les cobraban incluso la comida que consumen antes de los partidos. Entonces, ni siquiera son condiciones mínimas, ¿no? Que deberías tener en un trabajo cuando se supone que si llegas a primera división, pues tendría que ser de lo que vives, ¿no? Yo tengo una sobrina que es muy buena para el fútbol y le pregunté justamente por qué no jugaba. Y dice, para lo que pagan no tiene sentido, mejor se dedicaba. Y su esposo es entrenador de mujer, de futbolistas profesionales y los sueldos son realmente, y los sueldos y las condiciones terribles. Muchísimas gracias, Ale. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.